¡Qué guapo que me ha jodido! Gracias. ¡Vámonos, somos jóvenes! ¡Somos jóvenes! Paso firme y elegante, la mirada interesante Va temblando las aceras, al pasar de sus caderas Yo lo observo cada día, cuando cruza por mi calle Y dibujo fantasías de locuras y diamantes Y yo, yo puedo entender, qué me pasa con esta mujer ¡Vamos! Hace tanto que sueño en su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños Yo ser dueño de su alma y su piel Hace un año que se ha ido Que soy parte de su olvido Que la quiero en la distancia Que alimento la esperanza De volver al lado suyo Y no volver a separarnos Pero a veces el orgullo Queda a los enamorados Y yo, no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder ¡Vamos! Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea en mis sueños Yo ser dueño de su alma y su piel ¡Vamos jóvenes! ¡Vamos jóvenes! Chau.